Los padres de familia ya iniciaron la maratón para comprar útiles escolares de sus hijos y pese a las promociones, estos han aumentado en un 20%, situación que para muchos se torna un poco más complicada. Pues un poquito costoso, un poquito costoso y como me toca bastante, entonces pues he ido comprando así poquito. ¿Cuántos niños? Cuatro. ¿La lista es muy amplia? ¿Es mucho la lista? No, pues ahí siempre. Bueno, un poco costoso, sí. Para el año anterior que estaba a buen precio, pues ahora lo siento como más elevadito el costo. ¿Y la lista que le enviaron es muy... Bueno, aún pues no tengo la lista, pero estoy comprando así hasta que pues llegue la lista, ¿no? Para ver qué más hay que anexarle allí. He encontrado los útiles escolares más económicos que en otros lugares. En otras partes están a 3.700, 800, pero aquí se encuentra cómodo. Para que... pues vine a comprar en este lugar y me pareció cómodo. En buen precio, buen precio. Sí, chévere, hay variedad. ¿Están pidiendo muchos útiles? No, pues sí nos me han mandado la lista, pero vamos adelantando un poco. Entre las comparaciones está comparar precios en diferentes establecimientos, buscar útiles más económicos y sin tantos elementos decorativos. Y en el caso de ser posible, adquirir libros de segunda mano o ya usados, como textos escolares en buen estado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video